Estamos con el señor escritor Hernán Lara Zavala a punto de presentar la última de sus novelas que es Macho Viejo. ¿Nos puede platicar algo acerca de esta experiencia por favor escritor? Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Pero primero sí es que espero que no sea la última, es la más reciente. Es la más reciente, sí. La última de sus novelas, por eso dije, pero sí. Sí, no, más reciente porque espero, yo tengo la ambición de escribir mínimo 10 novelas, pero bueno, eso si Diosito nos lo cumple. Por supuesto. Porque eso no lo podemos nosotros pedir, pero bueno. Mira, es una novela que lleva un título irónico, o sea, Macho Viejo, porque los dos términos son términos un poco políticamente incorrectos en este momento. Nadie habla de los machos y nadie habla de los viejos. Claro. O más bien, hablan de los machos para criticarlos y de los viejos para, qué te diré. Pues ya ahorita no está bien decir viejo, se le dice tercera edad, ¿no? Tercera edad. Sí, sí, sí. No, y más bien para compadecerlos. Ah, exactamente. Entonces yo dije, quiero escribir un libro, una novela, en el cual se entienda bien lo que debe ser el macho, porque como ha habido tantos cambios, ahora en un momento parecería que los hombres tenemos que avergonzarnos o afrentarnos por ser hombres y tampoco se trata de eso. Claro. Por un lado. Pero tampoco quiero yo que el ser viril, el ser hombre, se convierta en una defensa de algo que deploro, que es el machismo mexicano. O sea, el lechador, el bullying, el bravero, el borracho, el mujeriego, el madre, y eso es lo que yo no quisiera, ¿no? Entonces digo, se puede ser un hombre, o sea, un macho, en el mejor sentido de la palabra, o un varón, vamos a decirlo así, sin necesidad, que salga alardeando de ello. Y para eso entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una de estas cosas, primero entenderse a sí mismo, después entender el entorno social, entender el entorno atmosférico, entender a la mujer a la que uno ama, y todo eso puede, puede, tal vez, permitir que salga, que te dé un personaje, que te digo, que tiene virilidad, que tiene comprensión, que tiene compasión, que tiene ganas de que el mundo social esté mejor, y sobre todo que tiene comprensión de la naturaleza. Eso me importa muchísimo. O sea, la naturaleza ya no es nuestro enemigo, la naturaleza es nuestro cómplice. Y eso cada vez se ha hecho más claro. Por eso de esto, pues no sé, que se defienden ciertas especies, que están a punto de sucumbir, o de exterminarse, digamos, deplora la crueldad frente a los animales, y hay una serie de cosas que siento yo, que para mi gusto hay que defender, hay que defender. Otro es el planeta Tierra, otro es la mujer, y la otra parte, el contrapunto, que es, ¿por qué a los viejos se les ve ahora, te digo, con lástima, con un ligero desprecio? No, ves que ya está viejo, etc. Y luego, realmente la verdad es, es la culminación de una etapa. Claro. Es la acumulación de todas las experiencias que uno tuvo, y que después, pues, como lo sabe. Llegan otros dones, ¿no? Llega la sabiduría, la experiencia. Exactamente. La sabiduría, la experiencia, ¿sabes qué? El conocimiento real. El conocimiento real. Oye, olvidarte un poco de lo frígolo, saber qué es lo profundo, todo eso siento yo, que se va forjando. Entonces, macho viejo es esa historia. Es también una historia del mar, ¿eh? Esa me gusta, por eso ves que en la portada está el mar. Porque yo digo que el mar es el alma de la Tierra, del planeta Tierra. Yo creo que gracias al mar, en el planeta hay vida. Claro. Que no es el caso, ya ves que ahora... Las teorías evolucionistas nos refieren luego al mar, ¿no? No, y además ahora que están mandando todos los satélites y todo, de pronto dicen, a lo mejor en Marte pudo haber habido vida, pues ya no hay agua. Y si no hay agua, hay vida. Claro. Me imagino que este proceso de aprendizaje, sabiduría y experiencia, le puede dar para conceptualizar una novela de una manera más fácil, pero el proceso de construcción, ¿cómo se da? ¿Sí es más fácil con la experiencia o hay...? No, bueno, lo que pasa es que yo ya no me cuesta el primer árbol. Claro. Oye, como te digo, estas ganas no me salieron de un susto. Sí, sí, sí. Ni son dióquis, ¿no? No, ni son dióquis. Me ha costado cada una. Pero dice Cervantes, no son las ganas, es el razonamiento del equipo. Claro. Entonces, la manera como asume uno la experiencia. Para mí es una reflexión interesante. Yo tengo, acabo de cumplir 70 años, pensar un poco en qué es la vida, qué es lo que importa de la vida. O sea, la amistad, el amor, la honra, la sociedad. Claro. El planeta, los animales. Y digo, no es una novela didáctica, espero que no lo sea. Yo más bien quisiera grabar una novela humana y que planteara algunos de los problemas a los que nos enfrentamos, más que yo, en un grupo. Claro. Esa gente más joven, con una hijita, ¿le cuáles sabes tiene 10? Siete. Siete. Una hijita de siete años, a la cual quieres inculcarle los mismos valores, que ya son diferentes de los valores que teníamos cuando la gente mayor como yo, que tenía yo toda edad. Entonces, antes se veía a la naturaleza muchas veces, sobre todo a los animales, como algo que había que someter, que había que dominar, que había que... Explotar, ¿no? Sí, sí, sí. Y pronto, tampoco soy la madre de Teresa Caputo, no puedo decir que no... Que también sería muy aburrido, ¿no? Eso es muy aburrido, sí. No vamos a comer carne, que no... Sí, sí, sí. Pero no, 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 digo, lo entiendo muy bien, en el siglo limitista del ser humano, que por eso tienes que matar pollos y gallinas y puercos. Eso no está mal, porque es para el mantenimiento de la humanidad. Claro. Pero ciertas cosas como el conector, la cacería, dices, ¿qué es? Hay un exceso de abuso de poder y realmente tiene más que decirle... Entonces yo en la novela conto, pongo varios ejemplos de animales, en donde me gusta pensar. Yo voy a una escena en donde el protagonista, que se me recuerdo bien, en donde el protagonista, ve que hay un pelícano que tiene roto la bolsa del guche. O sea, él, ya he visto los pelícos, es que hay aves muy interesantes, suelen volar prácticamente al ras del mar, y el momento que ven una presa calumbre, o sea, ¡pum! Se tiran de picada y sacan pescado. Entonces él se da cuenta de que hay un pelícano, que cada vez que entra a cazar, el pescado se le sabe, digamos, del pellejo del pico, digamos. Del guche, ¿no? Entonces lo observas, la captura, el pobre animal, la pobre ave, está muy débil, no ha comido, y ve que tiene rasgado el guche, como lo dice que es la piel del guche, donde guarda el pescado, y por ahí se le está el pescado y no puede comer. Entonces se hace, se la hace ingenia para agarrar al pelícaro con una atarraya, parte porque el pelícaro está muy débil. Entonces se lo lleva al consultorio, lo anestesia y le cose el guche, o sea, le pone las puntadas, y el dilema ahí, que es interesante para mí, es, ¿qué hago? Lo dejo libre, porque ese guche se va a volver a abrir, en su momento, pero lo dejo libre que viva seis meses, un año de libertad, o que se quede aquí conmigo, y yo lo alimento, y se vaya. O sea, son estas cosas para mí, las que realmente resultan interesantes. ¿Cómo que pudés convivir con la naturaleza, con la vida, con los animales, para ser digna, la vida de nosotros y la digna, la vida del terreno? Claro, al parejo. Por ejemplo, algunas diferencias de construcción, a mí me gustó mucho el proceso constructivo, de Charras, que es biográfico, es novela histórica, es colache, es rompecabezas. No, es un poquito todo, es que Charras es una novela testimonial, es una novela de denuncia. Claro, sí, y coraje, ¿no? Sí, es una novela en contra de un asesinato de Estado, así se llama, para no andar con los majes, es una novela en contra de un asesinato de Estado. caso que se quiso resolver muy a la mexicana, agarrando al pobre hombre, que era el asesino material, pero salvaguardando la integridad de los que realmente lo sabían. Entonces yo intenté reconstruirlo, pero para reconstruirlo, tenía que basarme en documentos muy serios, en la periodística, etcétera, no para tomarlos a pie, es un tío, era más bien para construirla. Sí, sí, para construirla, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces todo eso es lo que siento yo que estaba en Charras. Para mí es una novela que estoy muy orgulloso, porque es parte, ¿sabes qué? de mi responsabilidad moral frente al Estado. Debo decirte también, que nunca nadie me molestó, nunca nadie me se quejó, o bueno, sí se quejó un poco la familia de Lorete Mola, pero bueno, ya hay. Nos funciona a los escritores ese proceso, nos funciona. La denuncia, podemos influir en la vida cotidiana en las personas a través de los libros, o son meramente un testimonio que nos hace sentir bien. No, 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 al contrario. Tú no sabes, yo publicé charlas, si no me recuerdo en 1990, o a lo mejor en 1991, no recuerdo exactamente. Tú no sabes la cantidad de veces que me invitan a las universidades a hablar de esto, porque es un caso paradigmático, insisto, es un crimen de Estado, un crimen que se perpetra, que se logra, y después buscan un falso asesino material, como el caso de Colosio y tantos otros, el de Kennedy, y luego todo queda en el vacío. Pero sabes qué, ya pudieron apartar de la vida a alguien que le estaba propiciando el problema. Es el caso de Colosio, el caso de Martín. Es arquetípico, ¿no? Sí, de hecho. El proceso. Sí, todos los crímenes de Estado. Entonces, bueno, yo de charlas me siento muy contento, muy orgulloso, pero yo creo que yo tuve razón en la denuncia que yo hice. Porque además te digo, es como emblemático. Esto ocurre en muchos ámbitos, en muchos países, y sí me tenía que circunscribir yo a los hechos reales. O sea, yo no podía inventar, por eso es testimonial también. Claro. Pero me pasé en los periódicos, en las revistas, en libros, a tratar de... Los testimonios, las actas, ¿no? Sí, exacto. Para el periódico, para tratar de enfocar cuál es el problema. Escritor, yo me he fijado, por ejemplo, hay muchos, en su currículum, hay muchos premios y mucho reconocimiento, y quizás uno no piense mucho en eso, a la hora de escribir, estoy casi seguro, pero yo ahorita me dice, por ese libro me han invitado a muchas universidades a hablar del caso. ¿Qué libro de los que ha publicado le ha dado este tipo? No, mira, la mayor satisfacción que yo tenía es cuando publiqué Península, Península. Península, Península. Mira, me... ahí me di cuenta que sí, yo era escritor, así como me dijiste amablemente. Me di cuenta, ahora te voy a decir por qué, porque de inmediato sentí la respuesta del público, primero a nivel privado, oye, qué buena novela. Claro. Luego me dan el premio Elena Poliaz de la Ciudad de México, que además era un premio importante, claro, ah, vaya, vaya, sí. Pero era un premio internacional, o sea, no era un premio nacional, o sea, podían participar escritores de toda Latinoamérica y España, pero mi gran corona fue cuando gané el premio de la Academia Española. Claro, sí, sí, sí. Porque, ¿sabes qué? Ahí el jurado no eran mis amigos, o eran los... Fíjate, mandan novelas de 22 países que forman la Asociación de Academias de la Lengua, cada uno postulando una obra de ficción con la única condición de que el postulado no forme parte de la Academia. Ah, vaya. Entonces, pero, digamos, los que están en la Academia no pueden, pero todos los demás, sí. Oye, y haberles ganado a los españoles, a los cubanos, a los bolivianos, a los españoles, ¿no? Entonces, no me voy a perder esa situación. Yo todavía sigo vendiendo. Llevo que les llevo diez represiones. Diez represiones de península, península es el más escritoso de todos, ¿verdad? Sí, sí, y que cada uno va a ganar su lugar, porque con Chárez no crees que le fue mal, en Chárez me lo mandaron al premio Romulo Gallegos. No gané, pero fueron de las diez novelas que mandaron el Romulo Gallegos. Y bueno, pues mira, en realidad, los premios vienen, si vienen, es por añadirlo. y yo siempre viene una cosa que es que es pero el verdadero premio que uno recibe es cuando uno le pone en punto final a él. Claro, sí. Ahí dices, ahí ya acabé, ya no tengo más, ojalá que me vaya bien. Es como un hijo. Sí, sí, Oye, que me vaya bien a mí, pero que le vaya bien mejor al chiquito. He leído también testimonios acerca de los libros tienen vida propia, ¿no? Se van de uno, cumplen hasta su mayoría de edad. Tú no vas a ver, uno les pone lo mejor que puede, pero unos a lo mejor les sacan más y otros menos. No quiere decir que los quieras menos, los quieres igual, pero bueno, pues es parte del proceso. No, yo ahora me siento satisfecho, por cierto que me van a dedicar horas de junio, no sé si ya viste, en el auxilio. No, no lo sabía. Sí, o sea, digamos, hoy ellos le llaman para ir a rendir un tributo. Sí, 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 un nombre bien. Como los piros, ¿no? Sí, oye, pero sí, está bien, es un nombre curioso, digo, pero, mira, siempre se agradece. Claro. No, no, no vamos a ser hipócritos los niños. Sí, sí, yo no lo merezco. Pues le da la oportunidad de viajar, ir, conocer gente, saludar, viejos amigos. y oye, ver que lo que hiciste no fue mal. Claro. Que hay un reconocimiento. De los libros que has publicado, Lara, ¿cuál es, no favorito tipo península, península, pero algo por el que sientas un apego especial, o que te costó trabajo especial? Todos los quiere uno, pero a veces es como el hijo mayor. Tal vez, en ese sentido, el que me dio la satisfacción de sentir mi escritor fue de Citilchen, que ahora está publicado ya en el fondo de Cultura Económica, en una serie que a mí me gusta. De Citilchen. De Citilchen. En una serie que me gusta mucho, que se llama Lecturas Mexicanas, serie menor, porque la serie mayor son los librotes. Sí, sí, sí. Como salió Arreola con el confabulario y fuentes con gente de el libro de El que sigue Bolsillo, vaya, ¿no? Es que no es Bolsillo. No es Bolsillo, es el que sigue, ¿no? La religión más transparente sale también en ese formato. Ahí sale también Pedro Páramo. A mí me gusta más porque es, oye, es pasta dura. Ah, es pasta dura. Es mi camisa. Un diseño muy bonito. Yo no sé si has visto el Citilchen del fondo. No lo he visto, no lo he visto, pero ahora que me lo dices lo voy a buscar, sí. Es una portada muy hermosa y bueno, pues ese es, te digo, es como los hijos. No es que el mayor sea el mejor, pero tal vez es el que te dio la sensación o que te enseñó a ser padre o madre. Claro, claro. De tus lecturas, Lara, algún libro que, o algunos libros que nos puedas recomendar. Soy un lector en Pedermilo. Me imagino, sí. Pero te voy a decir que mi gran maestro en la literatura, mis dos gran maestros fueron José Arreola y Juan García Ponce. Mis maestros en la literatura en general fueron sobre todo William Faulkner, Hemingway y Fitzgerald. Y luego, ya en la edad más avanzada, etc., ahora soy un lector empedernido de algunos escritores de la literatura inglesa e irlandesa, de James Joyce, de William Trevor, de Brian Field. O sea, hay un grupito ahí que me han enseñado muchas cosas y, ¿sabes? Te voy a decir de alguna manera, lo que mejor me han enseñado es que uno no tiene que buscar la universalidad, sino la parte que uno conoce en primera persona y, ¿sabes qué? Con cierta profundidad. Claro. Entonces, no querer ser, digo yo, universal, sino ser local por el tema, ¿no? Oye, ser local para tratar de llegar a... Y si se puede, y si no, ¿qué más da? Porque lo que uno conoce nadie se lo puede negar. Ese es otro tema que está en boga, lo local, lo que percibimos, lo que tenemos alrededor, pero no nomás en la literatura, sino en la comida, en la cultura, en la música. Todo. Mira, Tijuana. Si Tijuana es importante es por donde está ubicada. O sea, por su música, su comida, ¿sabes qué? Por su... eh... lugar estratégico donde está situado. Las nuevas mejores de México, en mi opinión, por ejemplo, Pedro Páralos. O sea, no es... es universal, es parte, porque es local. Porque es local. Porque los muertos en ese pueblo que se llama Comala, ni están muertos ni están vivos, son ánimas del purgatorio que van circulando. Son personajes perfectos como... si una vivo, no está ni vivos, ni muertos. Sí, ni vivos, ni muertos. Luego, ¿qué te diré? Los cuentos de Arreola, que pueden ser fantásticos, pero los mejores cuentos de Arreola son, en mi opinión, los más cercanos a su corazón, que te diré, como un guardagujas, por decirse, ¿no? La Feria, este... Revueltas, Martínez Guzmán, la parte interesante de Carlos Fuentes, que es su indagación sobre México, del paso, José Emilio, o sea... Claro. El propio García Ponce. Yo escribí un epílogo que yo le puse... Así le puse. Tajimara y otros cuentos eróticos, yo hice el epílogo y le puse el cuento a manera de autobiografía. O sea, que voy analizando los cuentos de García Ponce, yo como crítico, para ver cómo él se va forjando y va creando su autobiografía erótica. Ah, vaya. Sí, 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 sí. O sea, ¿cuáles son sus primeros...? Claro, pero más... Al principio es un poquito el incesto, y después es el adulterio, el bayurismo... Y vas viendo cómo se va forjando como el imaginario erótico de García Ponce. Yo digo, no es mi autobiografía, es la autobiografía de García Ponce, pero extraído de sus cuentos. Sí, imaginaria, ¿no? Imaginaria. Ahorita que lo mencionas. Tienes también una gran preelección por los cuentos, ¿no? Yo vi, por ejemplo, después del amor y otros cuentos, o el guante negro y otros cuentos, ¿no? También hay una vena tuya ahí abundante. Es que yo me formé en principio como cuentista. Solo que este escritor, William Trevor, me dio un consejo muy bueno y me dijo, no, no puede ser no respetista. Si de verdad quieres ser escritor, así me lo dijo, ¿eh? Quieres ser cuentista y novelista. Claro. Así me lo dijo. Dije, pues, trabajo en la novela, el cuento es un género que tiene muy parecido a la poesía, de inspiración. Dije, me tengo que arriesgar al otro, ¿sabes qué? A meterle trabajo, investigación, voluntad, estructura. Y ya no es el chispazo. Ajá. Ya es el trabajo de madurez. Sí, sí, sí. Me tiene que ir paso a pasito para tratar de llegar al punto. Claro que sí. Pues, Lara, otra vez una, estamos con Hernán Lara Zavala, otra vez una gran entrevista. Muchísimas gracias. No, no, muchas gracias a ti. Agradezco a todo lo que vale y te felicito también por tu suciedad, por tu explicación y conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, vamos a publicar la entrevista ahora en video, la primera vez que lo entrevistamos fue en audio y esta vez va a ser en video. Muchísimas gracias. Al contrario, no solo te agradezco, te felicito y de veras un gran, gran entrevistador. Muchísimas gracias. Y Dios le diga a tu hija que por aquí anda. Dices. Y son nuestras esperanzas.